Murió la madre de Juan Temito Clés Montaz, de José Montaz, de Gamalier Montaz, de Moisés, de los Montaz. Murió la madre de los Montaz recientemente, murió la madre de los Montaz. Eso ocurrió el pasado sábado. Murió a una edad muy satisfactoria, a una edad en la que uno siempre lamenta estas partidas, entre más vive la gente, más se quiere, pero cuando una persona fallece a los 101 años de edad, no hay nada que decirle a Dios, más que gracias. Más que gracias, porque inconformidad alguna se puede mostrar con la oportunidad de vivir 101 años, y de haber levantado y haber podido presenciar el fruto de esa anegación como madre, porque estamos hablando de una madre que desde la pobreza es fundamental para que todos los que formó sean personas de bien, todos muchachos bien preparados, bien educados, bien encaminados, y la pareja es fundamental, el hombre es fundamental, el padre es fundamental, el padre es una columna fundamental, pero la madre tiene un rol que es incomparable, es incomparable, entonces, cuando se ha tenido esa oportunidad, esa vida, etc., satisfacción, satisfacción y recuerdo siempre amoroso de los mejores momentos. Bueno, el caso es que ahí se produce, ahí se produce un encuentro político inesperado, se produce un encuentro entre el presidente Luis Abinader y el presidente Danilo Medina Sánchez, y cualquiera puede decir inesperado, y por qué inesperado, si era un velatorio en el que era previsible que los dos iban a concurrir. Para contarles lo que pasó y cómo se dieron los acontecimientos, quiero empezar por recordar un episodio del Don Quijote, un episodio del Don Quijote, la historia de la pastora Torralba, y cuando hablo de pastora, no estoy hablando de una ministra de la palabra, de una predicadora del evangelio, sino de una pastora, estamos hablando de que criaba ovejas, ¿no? Entonces, la historia de la pastora Torralba, en uno de esos momentos en que Sancho se ve en la necesidad de evitar que Don Quijote quiera meterse en una nueva aventura, porque de todas esas aventuras en las que ellos se metían, salían bastante golpeados, bastante sacrificados, y ya él estaba hastiado de cosas, quería un descanso. Y de repente, Don Quijote escucha un ruido y quiere intervenir, y Sancho quiere, lo convence de que no, vamos a esperar el amanecer para que averiguemos bien de qué se trata, no nos volvamos a equivocar otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, pactan, acuerdan, que van a amanecer contándose historias. Y Sancho de Mil Amores, porque lo que quiere es entretener al hombre para no meterse en otro berenjenal, y salir bien golpeado, porque lo sonaban a los dos, en cada berenjenal que se metían. Entonces, le cuenta la historia de la pastora Torralba, o más bien la historia de López Ruiz. López Ruiz era otro pastor, también de ovejas, ¿no? Y López Ruiz se enamora de la pastora Torralba, y galantea a la pastora Torralba, pero la pastora Torralba se hace indiferente a los galanteos de López Ruiz, y López Ruiz se frustra, se frustra y decide alejarse de los pastos de Torralba. No quiere estar cerca donde esté esa pastora, y él se va con sus ovejas a otra parte y trata de alejarse de ella. Ella, cuando deja de ser cortejada, cambia de opinión y entonces parece que le hacen falta los cortejos de López Ruiz y decide perseguirlo. Decide perseguirlo. Cuando él se nota que está siendo perseguido, se aleja cada vez más y más y más y más, hasta que, pues para traspasarse a ese lugar, tiene que atravesar un río con todas sus ovejas. Y entonces en una embarcación pequeña la va pasando una a una al otro lado del río, y entonces Sancho le dice a Don Quijote, y pasaba una y después pasaba otra, y pasaba una y después pasaba otra, y pasaba una y después pasaba otra, y Don Quijote le dice, pero Sancho, dime que la pasó toda, por fin, para que me diga cómo termina esta historia, pero como es lo que quería era amanecer, él seguía, no, porque si salto se me olvida la historia. Entonces nos pasaba una y después pasaba otra, es lo que quería era amanecer hablando, entreteniendo al hombre. Pero en definitiva, cuando le cuenta las características de la pastora Torralba, le dice que la pastora Torralba tenía un aspecto hombruno, era media regordita, tenía bigotes, y la describe como una mujer que él no sabe por qué despertaba esa atracción en López Ruiz. Y cuando Don Quijote se ve como, con la exactitud con la que está describiendo Sancho a la pastora Torralba, le pregunta, Sancho, pero usted conoció, tú conociste a la pastora Torralba. Y entonces Sancho le dice, bueno, yo no la conocí, pero el que me hizo este cuento me dijo que era tan real, que a la hora de yo narrarlo, de yo contarlo, podía asegurar que yo lo había visto. Entonces, señores, lo que yo le voy a contar de San Cristóbal, yo no estaba ahí, pero lo que le voy a contar es tan real en cuanto a cómo lo he verificado con distintas fuentes que lo puedo narrar como le pidieron a Sancho que lo hiciera cuando fuera a hacer el cuento de la pastora Torralba, de cómo concluye este romance entre López Ruiz y la pastora Torralba. Contarlo como si yo estuviera ahí, aunque yo no estaba ahí, pero por el realismo de las cosas como ocurrieron. Entonces, iniciamos. ¿Se sabía que podían encontrarse? Bueno, claro que sí. Eso podía ocurrir, pero eso era totalmente evitable. Eso podía ocurrir, pero era evitable. Los presidentes, el presidente activo y los otros presidentes, los presidentes expresidentes como Hipólito, como Leonel, como Danilo, como la vicepresidenta Margarita, como la vicepresidenta Milagros Ortiz, por ejemplo, ellos están bajo un mismo esquema de seguridad que es el de la Guardia Presidencial. Es decir, la seguridad de ellos está a cargo de la Guardia Presidencial. Entonces, lo que se hace en términos de protocolo es una coordinación a través de la Guardia Presidencial. Por ejemplo, los otros presidentes preguntan a qué hora va a concurrir el presidente activo, que es el que tiene la prioridad y es en función del que hay que hacer la agenda, porque él tiene la prioridad. Entonces, se pregunta a qué hora va el presidente activo, a esa actividad donde se sabe que el presidente va a ir, o a ese velatorio donde se sabe que va a ir. En el caso del presidente Luis Abinader, el reporte era que el presidente pensaba ir a San Cristóbal. Él tenía un recorrido en San Cristóbal y que a las 11 él estaría en la funeraria dando el pésame al alcalde de San Cristóbal, José Montaz, y a todos los hermanos Montaz por el fallecimiento de su madre. Que el presidente iba a ir a las 11 de la mañana. Entonces, el presidente Danilo Medina, enterado de que el presidente Abinader va a las 11 de la mañana, decide salir a las 9 para San Cristóbal. Estaría en San Cristóbal a las 9 y media y ahí tendría el margen de una hora para dar su pésame, acompañar a Temo y a los hermanos Montaz, a José, que también todos son amigos y vinculados a él. Todos, 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 todos. Entonces, estaría una hora en el velatorio de la madre de Temo. Él llegó a las 9.30, ya estaba Danilo Medina allá en la funeraria. ¿Y qué pasó? Que el presidente Abinader, que supuestamente iba a las 11 de la mañana, adelantó sus planes y a las 9.45 se tiró a la funeraria, como dicen la gente. A las 9.45 ya estaba ahí en el parqueo de la funeraria el presidente Abinader. Y entonces, ahí llega inmediatamente a la parte interior la información de que el presidente Abinader ha llegado. la información sorprende un poco porque se informa también previamente para cuando se quieren evitar estas cosas. Se informa previamente el jefe de la seguridad, le informa al encargado de la seguridad, del presidente en cuestión. Ya la persona salió, va en camino, entonces ya la otra persona prepara su salida, su despedida y entonces no se produce la coincidencia, pero no hubo tiempo para eso. Es decir, que evidentemente que el presidente Luis Abinader tenía la intención de propiciar el encuentro porque el encuentro se produjo a conocimiento del presidente Abinader porque el presidente Abinader sabía que Danilo Medina estaba ahí. Esa era una información elemental que se le iba a dar el jefe de la guardia presidencial. Entonces, bueno, llega el presidente Abinader a las 9.45 minutos, el presidente Danilo en principio como que se pregunta ¿qué hago? o lo que fuere, por lo menos se le notaba en la reacción, un momento de dudas, etc. Y lo que todo el mundo conviene es que una salida no sería lo correcto porque el que acaba de llegar es el presidente de la república. Y entonces una salida ya conociendo que estaba ahí, que estaba en el mismo lugar era una cosa inapropiada. Inapropiada, entonces lo más prudente es aguardar a que entrara el presidente, producir el saludo y después, pues, si tenía que marcharse, hacerlo. Bueno, ingresó el presidente Abinader a la funeraria. Ingresó el presidente Abinader a la funeraria con mucha amabilidad, alegre, aunque el momento era triste, pero transmitiendo afabilidad, pues, saludó, saludó a todos los presentes, dio su pesa, me saludó al presidente Medina, y entonces se inicia una conversación, ¿no?, después de hablar un poco de la madre, de los Montas, de lo que significó, ellos le explican lo que significó su madre para ellos, el rol, etcétera. Entonces se produce un intercambio entre los presidentes, entre el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. El primer tema que trataron, el primer tema que trataron fue el tema de la pandemia y de la posibilidad de una nueva pandemia y de la experiencia que deja esta pandemia, Danilo Medina pues plantea que todos estos virus, los coronavirus y los virus gripales, etcétera, tendremos que acostumbrarnos a recibirlo con más frecuencia por el mayor grado de intercambio que hay entre las personas y los animales y eso es así, esa es una de las razones de estos, digamos, de esta abundancia de estos coronavirus y de estos virus gripales. De hecho, eso es una de las cosas que sustenta Bill Gates en su obra que se titula ¿Cómo evitar una próxima pandemia? habla, habla entre otras cosas de que los seres humanos han ido ocupando espacios naturales en mayor contacto con los animales pero también habla del tema del incremento de los viajes internacionales y ofrece por ejemplo el dato de que en el año 2019 en el año 2019 hubo pues un millón hubo mil mil cuatrocientos millones mil cuatrocientos millones de visitas de personas de un país a otro de gente que se movilizó podemos llamarle turistas mil cuatrocientos millones de llegadas en el mundo puede parecer poco porque el mundo son más de siete mil millones de personas pero si lo comparamos con lo que ocurría eh antes de la última referencia la última pandemia o después de la última pandemia que la última pandemia que habíamos vivido era la de mil novecientos dieciocho la llamada gripe española entonces por ejemplo él ofrece el dato de que en mil novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta esto es eh treinta y dos años después de la de la de la de la pandemia de mil novecientos dieciocho en mil novecientos cincuenta apenas se movilizaron veinticinco millones de personas y en el dos mil diecinueve años antes de la pandemia mil cuatrocientos millones de personas se movilizaron en el mundo esto eh pues plantea un recorrido eh más rápido de 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 todos los coronavirus etcétera etcétera entonces eh el presidente eh Danilo eh está pues eh hablando de esta parte Luis Abinader le informa que a través de unas universidades eh él dispuso de un estudio sobre eso para tomar todas las prevenciones del lugar etcétera etcétera presidente eh Abinader si si estaba lúcido si eh cuál era la situación eh en esas horas finales de el doctor eh José Rafael Abinader y Luis Abinader le dijo que estaba tan lúcido que lo pasó a visitar Miguel Mejía pasó a visitar a don José Rafael Abinader eh unas horas antes de que falleciera y don José Rafael Abinader le dijo a Miguel Mejía eh Miguelón desde que me pare de esta que ama vamos a preparar un viajecito para Europa es decir que don José Rafael Abinader se murió sin planes de encontrarse con la muerte por lo menos en lo inmediato sus planes todavía eran otros es decir estaba eh en plena en plena lucidez y bueno no quiero hacer esta historia muy larga pero me llamó la atención que Miguel Mejía haya sido la última persona que visitó a José Rafael Abinader porque Miguel Mejía fue la última persona con la que se comunicó Reynaldo Pared Pérez la noche en que se quitó la vida entonces están están esos episodios pero ahí no me voy a detener ahí no me voy a detener entonces que pasa que Domínguez Brito Domínguez Brito que ha llegado y después se va a llevar gran parte del tiempo de la de la conversación se introduce en la conversación por el tema de que si los virus están expandiendo por el mayor contacto que tiene la gente con los animales Domínguez Brito se siente aludido se siente aludido porque todo el que conoce a Dominguez Brito sabe que tiene más perros que hijos y a los hijos lo quiere con locura y a los perros lo quiere como si fueran hijos entonces Domínguez Brito dice pues yo tengo siete perros tengo siete perros y bueno habla un poco de sus perros y entonces el presidente Abinader le dice me imagino que eso es un chiste del presidente Abinader si Francisco pero aprovecho para decirte algo yo me he enterado que uno de los perros tuyos tiene el nombre mío y entonces Francisco dice no pero como va a ser el presidente no 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 bajo ningún concepto los perros míos no tienen nombres humanos tienen nombres de amor de cariño de etcétera y no 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 y el presidente insiste en eso pero era una chanza para hacer un poquito el momento más más agradable entonces domínguez brito que santiago que lujabinader que una serie de cuestiones y ahí transcurre y ahí transcurre todo ahí transcurre todo no hubo en esa conversación temas políticos ni nacionales esa fue esa fue esa fue la temática lo que no quiere el hecho de que no se no se no se haya producido algún tema político no quiere decir no quiere decir señores que eso no tenga un impacto político desde luego que lo tiene desde luego que lo tiene entonces el presidente Abinader tenía un recorrido también en San Cristóbal como ya lo había informado y un tiempo después el presidente Abinader se retira el presidente Abinader se retira y ahí digamos que concluye este encuentro entre Danilo Medina este contacto que fue un contacto afable que es un contacto que algún efecto algún efecto pues tiene y el contacto no fue fortuito es decir no fue fortuito pero quien lo propicia evidentemente es el presidente Abinader porque era que tenía control de la situación y si hubiese querido que no se diera el contacto realmente el contacto el encuentro no se produce que brilló por su ausencia en este velatorio entonces el publicó un twitter el publicó un twitter y que hizo el expresidente Leonel Fernández él no fue a San Cristóbal el expresidente Leonel Fernández aprovechó cerca del mediodía justamente un momento que para mí no fue fortuito un momento en el que Juan Temito que es montada salió a almorzar salió a comer algo de un pronto de la funeraria su familia le pidió tiene que salir a comer algo sale en ese momento sale Juan Temito Clés Montaz a comer algo y entonces en ese momento entra al teléfono de José Montaz una llamada del expresidente Leonel Fernández entonces Leonel Fernández llamó a José Montaz el alcalde de San Cristóbal para darle el pésamo en el momento en el que se había producido una ausencia de Juan Temito Clés Montaz a quien él no llamó para para darle el pésame incluso incluso quien le informó a Juan Temito Clés Montaz que Leonel Fernández había llamado a José no se lo informó José lo que quiere decir que Leonel no le preguntó a a José por temo porque si le si le pregunta por temo José le informa que recibió una llamada de Leonel quien le informó a Juan Temito Clés Montaz que cuando él salió a almorzar Leonel llamó a José fue este caballero que no estaba ahí Julio Martínez Pozo cambio y fuera